Ta 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 ta, tomalo ye, dímelo, pero esta ve con nuclear Desde que tu te fuiste mi vida mira ya no es igual Pasan los días llora el corazón llora no vuelves mas Sigo pensando en tu cuerpo y en lo que pasamos Aquella noche que jamas imaginamos Así es el amor una desilusión lo que sale perdiendo es el corazón Sigo sentado en el mismo lugar donde con locura te solía tocar Aquellos momentos que no podemos olvidar Yo quiero que tu sepas que yo pienso en ti y tu en mi El tiempo no perdona los corazones no borran lo que con locura creamos tu y yo A mi la vida sin ti es como un abismo para mi todos los días saben a lo mismo No se lo que puedo hacer para yo olvidarte porque de mi mente no puedo sacarte Y hacia las estrellas yo quiero llevarte en tu corazón mi amor ta tu arte Ta tu arte, ta tu arte Nuclear Desde que tu te fuiste mi vida mira ya no es igual Pasan los días llora el corazón llora no vuelves mas Sigo pensando en tu cuerpo y en lo que pasamos Aquella noche que jamas imaginamos Así es el amor una desilusión lo que sale perdiendo es el corazón Y quiero que tu sepas que sigo pensando en ti y tu en mi no me lo niegues baby Aunque tu cara a mi me diga lo contrario ya te conozco aunque lo niegues a diario Baby hazlo ahora entiérramo un puñal en el pecho Si no lo haces bebé te juro que por ti ya muero Y ya no me tortures mas, mas, mas Y ya no me tortures mas, mas, mas Ay baby regresa que Mami la vida sin ti es como un abismo Para mi todos los días saben a lo mismo No se lo que puedo hacer para yo olvidarte Porque de mi mente no puedo sacarte Quiero que tu sepas que sigo pensando en ti y tu en mi no me lo niegues baby Aunque tu cara a mi me diga lo contrario ya te conozco aunque lo niegues a diario Si es que tu te fuiste mi vida mira ya no es igual Pasan los días llora el corazón llora no vuelves mas Sigo pensando en tu cuerpo y en lo que pasamos Aquella noche que jamas imaginamos Así es el amor una desilusión que sale perdiendo es el corazón Ye 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 No no ye 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 Directamente oh 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 Malo J baby tu sabes como va Dímelo Aquino Pero esta hueco nuclear Nuclear tu sabes Dímelo LT Production J Arcia J Rock HD Music baby Na 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 Pa que te enamores tu sabes Regis Ya Hawk Chomper host Aguant